Ven, espera un momento, porque yo me merezco alguna explicación Pensé que era imposible, que este amor se acabara, pero ya se acabó Por favor vuelve ahora, que si tú no lo haces, yo pase lo que pase Ay, iré a detenerte, te diviertes al verme morir, suplicando tu amor Sabes que no soy nadie sin ti, y hoy me dices adiós Nunca, pero nunca en la vida, esperé a que, como, que hoy me duele en el aire Aún te amo, sin saber que me espera, soy capaz de jugarme la vida Por tenerte otra vez, y me metas de un mundo No me dudas, tú eres la que manda Sin misericordia, nuestros amores, tú con tus caprichos Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabroso campeão, manita Saludos para los hermanos Escobar Malopo, I love you Eso Eso Jason Pérez, con cariño Eso Con ánimo Con ánimo Con gozo Esperé aquel adiós, como, que hoy me duele en el alma Sé que fuiste, alegre en mis tristezas Con tu promesa me diste la vida Es injusto a tu adiós Y me inventaste un mundo No de duda Tú eres la que manda Bonita Sin misericordia, nuestros amores, tú con tus caprichos Bonita Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida Sabes que te quiero, y que te adoro, no me dejes solo en la vida Sonrila, me encanta tu sonrisa Eso Sonrila, te adoro, no me dejes solo en la vida Dice, tanto el condo Muchísimas gracias Thank you very much for your attention